Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a participar en el Diplomado sobre Economía Política que estamos organizando desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En CLACSO estamos preocupados por la situación actual en el ámbito mundial y creemos que es necesario tener un enfoque crítico sobre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se escribe, lo que se discute en un momento de emergencia sanitaria y económica con consecuencias sociales muy regresivas, crecimiento de la pobreza, del desempleo, de la precariedad laboral, de una ofensiva gigantesca del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad y por eso queremos discutir y aceptar los nuevos desafíos que supone el cambio climático, los problemas ambientales, de destrucción del planeta Tierra, los nuevos temas que nos plantea el feminismo, la explotación de las mujeres, no solo por el capital sino la concepción patriarcal y por lo tanto tener una actualización del debate sobre economía política, sobre política económica, para pensar críticamente desde América Latina los temas contemporáneos de la economía mundial. Los esperamos en el curso. Gracias. 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 Gracias.